¿Qué tal amigos? Reciban un saludo acá desde Los Ángeles, California. En esta ocasión les quiero compartir un reporte que se dio a conocer el año pasado, marzo del 2013. Algunos dirán, bueno, qué viejo está la situación, pero resulta que recibió una cobertura mínima, muy difusa, muy superficial. Lo trató, por ejemplo, de Huffington Post, lo trató de New York Times, MSNBC y prácticamente desapareció del mapa informativo apenas mencionado, como si se tratara de algo de menor importancia. Y en mi opinión tiene fundamental importancia y la tiene en función también de los inmigrantes que vivimos acá en los Estados Unidos y de manera muy particular más vulnerables los inmigrantes indocumentados. La organización que dio a conocer este estudio se llama Southern Poverty Law Center. Southern Poverty Law Center. Y los datos son verdaderamente alarmantes porque se trata de un crecimiento del 813% en el aumento de grupos de odio y milicias en los Estados Unidos. Aunque el estudio también está aclarando que muchos de estos grupos de odio están transitando del odio como tal con características raciales hacia una postura muy clara antigubernamental. Y evidentemente también las milicias que están dispuestas, de acuerdo con el estudio, a cometer actos de violencia abierta aquí en los Estados Unidos. Esto se ha difundido muy poco, por lo menos este estudio en concreto, y el aumento, repito, de 813%. El estudio arroja números concretos. En cuanto a los grupos de odio, existen ya 1,360 grupos de odio y antigubernamentales. Y existen también 321 milicias que están operando activamente dentro de los Estados Unidos. Estos grupos se presentan como patriotas y el estado número uno en tenerlos es precisamente aquí donde nos encontramos nosotros en el estado de California. El segundo lugar corresponde al estado de Texas. El director Richard Cohen de esta organización envió en su momento una carta al fiscal general de la nación, Eric Holder, que acaba de salir del cargo, y también al departamento de Homeland Security, para preguntarle al gobierno qué se está haciendo para evitar potenciales riesgos de ataques terroristas domésticos dentro de los Estados Unidos, y qué se está haciendo para evitar que estos grupos de odio que preservan todavía su contenido de odio racial pueda ser dirigido, por ejemplo, en contra de los inmigrantes, particularmente los inmigrantes indocumentados, que como ustedes saben, están siendo protagonistas de un absoluto abandono por parte de los republicanos principalmente, que han estado bloqueando una reforma migratoria en el Congreso de los Estados Unidos, y también por parte de algunos demócratas, y recientemente incluyen algunos al presidente Barack Obama por la siguiente razón. Él había prometido una acción ejecutiva para aliviar el estado de estos aproximadamente 11 millones de indocumentados que están siendo deportados constantemente sin parar un solo día en los Estados Unidos, y de pronto el presidente Barack Obama dio marcha atrás en el sentido de decir que momento, que se esperen hasta que pasen las elecciones, y que promete que a finales del año, ya después de las elecciones de noviembre intermedias, él va a tener una acción ejecutiva para aliviar la situación tan dramática que están viviendo inmigrantes indocumentados acá en los Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre después de las elecciones de noviembre. Supuestamente la razón para que el presidente Obama diera, no marcha atrás, sino que pospusiera su acción ejecutiva para aliviar el estado de los inmigrantes indocumentados ante el bloqueo de los republicanos de una reforma migratoria. Supuestamente, dicen, sería para que se garantice el triunfo de los demócratas en las elecciones intermedias y no pierdan el Senado de los Estados Unidos. Pero malas noticias para él, porque la mayoría de las encuestas están diciendo que hagan lo que hagan, todo apunta a que los demócratas van a perder el Senado. Y por lo tanto, la única opción que va a tener el presidente Obama después de estas elecciones para gobernar, será hacerlo con los espacios reducidos y débiles, temporales, que le permite precisamente actuar desde la presidencia sin contar con una mayoría opositora que lo tendría prácticamente secuestrado desde la Casa Blanca. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con estos grupos patriotas? Que evidentemente parte de su blanco hacia el cual dirigen su odio es hacia los indocumentados. En ellos, en ese patriotismo, entre comillas, evidentemente no cabe la tolerancia hacia estos grupos que están esperando una solución a un sistema que todo mundo acepta, que está absolutamente roto, quebrado, el sistema de inmigración acá en la Unión Americana. Es fundamental lo que ocurra en las elecciones de noviembre, efectivamente. Pero ¿será correcta la apuesta que está realizando el presidente Barack Obama, aunque él lo ha negado, de posponer una acción ejecutiva para que no afecte a los candidatos demócratas, sobre todo en los estados conservadores, donde la pelea por el voto está muy cerrada? Ahora recientemente él ha prometido que sí, que confíen, que crean en él, que crean en él una vez más. Dice que a final de año hará la acción ejecutiva para aliviar esta situación a veces ya dramática de los indocumentados aquí en los Estados Unidos, que por si fuera poco, pueden ser también víctimas de este crecimiento tremendo de grupos de odio que han tenido, desafortunadamente, a través de las redes sociales, la oportunidad de reclutar más integrantes, de difundir más sus ideas y de que se estén sumando más personas en la Unión Americana a estos grupos que están creciendo exponencialmente. Eso se los dejo acá desde Los Ángeles para su reflexión y gracias por su atención a esta videocolumna. ¡Gracias!